hola que tal un gran saludo y mi respeto para todos hoy vamos a trabajar una vez más con los números factoriales en mi canal ya tengo dos vídeos sobre esto pero en esta oportunidad lo quiero hacer también con C-charm así que vamos a hacerlo primero con visual basic en excel para que luego entonces con C-charm podamos ver otra forma de generar estos números por supuesto va a ser una lista no va a ser con un único número sino que vamos a generar una lista del 1 hasta x números ok muy bien vamos a ver qué significa factoriales vamos a buscar por acá factorial listo y nos movemos un poco más hacia abajo y en wikipedia leemos lo siguiente haremos un zoom por acá y veremos factorial de un número positivo n el factorial de n o n factorial se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde el 1 es decir los números naturales hasta n un ejemplo de ello sería el factorial del número 5 el factorial del número 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 y por 5 y su producto sería 120 es la modificación de cada uno de esos números generados en base al número al cual vamos a trabajar ok una forma de verlo sería entonces con la lista que vemos aquí aquí vemos que el factorial de 0 es 1 factorial de 1 es 1 factorial de 2 es 2 factorial de 3 6 de 4 24 de 5 120 ok tal cual es esta lista la vamos a hacer con excel bajo programación visual y también con cuchar listo está este enlace lo dejaré en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan leer y hace entonces usarlo como referencia en caso que requieran saber un poquito más sobre el factorial listo muy bien una vez más a nuestra hoja excel vamos a colocar un botón a este botón a este botón le colocamos en su propiedad name btn btn factorial 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 o bien propiedad caption números factorial listo ampliamos ampliamos un poco otra vez lo seleccionamos formato de control y vamos a colocarle los siguientes propiedades no va a ver ni cambiar tamaño con celda y quitamos la selección de imprimir objetos muy bien dentro de nuestro botón en su evento declaramos la siguiente declaramos la siguiente declaramos la siguiente declaramos la siguiente variable din as integer esta será para el primer bucle j as integer también para el segundo bucle y la variable n as integer esta será para colocar el número que será introducido por el usuario with hoja1 vamos a encerrar en una estructura a nuestro objeto worksheet para no tener que repetir el nombre del objeto varias veces así como también trabajar con sus propiedades y métodos la variable n recibirán el valor introducido por lo tanto colocamos application punto input box abrimos paréntesis y colocamos favor coloque el número de términos listo 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 por acá le decimos factorial nuestro primer bucle for in ser igual a 1 hasta la variable n next in y dentro de nuestro buque vamos a hacer la prueba imprimiendo los valores generados usando la variable in como índice de las filas coma 1 para especificar el índice de la columna columna 1 y será entonces a lo que estamos usando como variable in la cual se va a generar por cada iteración de nuestro buque perfecto haremos la prueba regresamos a nuestra hoja quitamos modo diseño pulsamos el botón le decimos 10 vemos los números generados del 1 al 10 ahora quiero hacerlo una vez más colocando el número 5 pero en este caso debería borrarse lo que ya tiene para que imprima lo nuevo por lo tanto vamos a decirle antes del buque sales punto clic listo regresamos una vez más le decimos una vez más 5 se borró lo que antes tenía y se imprime lo nuevo perfecto ahora quiero que por cada número generado se genere los números que están del mismo número hacia el 1 es decir en este caso quiero que se coloque 5 4 3 2 1 cierto por lo tanto vamos a volver una vez más a nuestro código y justo por acá incluimos el nuevo buque for j es igual en este caso no va a ser de forma creciente sino decreciente entonces que sea desde la j desde la in hasta 1 y lo haremos de forma decreciente next j y dentro de nuestro segundo buque le vamos a decir sales y 1 seleccionamos y lo pegamos igual concatenamos ahora con un espacio y lo concatenamos una vez más con la variable j muy bien veamos qué sucede con todo esto lo regresamos por acá colocamos 10 y vemos los números generados listo veamos tenemos entonces el 1 2 2 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 y así será sucesivamente listo ahora quiero colocarle el símbolo que identifica que es un factorial y luego entonces los símbolos que dicen o dan a entender que se está multiplicando cada número generado listo si hace entonces vamos a regresar con el primero y aquí le decimos por acá ponemos el símbolo de exclamación y por acá vamos a colocar multiplicación listo regresamos una vez más usamos el botón le decimos 15 y vemos por acá claro aquí vemos entonces que me coloca el símbolo de multiplicación no debería estar este símbolo aquí más bien debería estar a partir del 15 hacia adelante entonces lo podemos hacer de la siguiente forma con esta variable la cual se usa para colocar el número del cual va a ser de forma decreciente vamos a restarle menos 1 y aquí después concatenamos con la variable in listo vamos a hacer un poquito de espacio por acá a ver qué tal funciona vamos a quitar esto y volvemos a generar haremos un zoom y ahora sí lo podemos apreciar factorial de 1 es 1 factorial de 2 es 2 por 1 factorial de 3 es 3 por 2 por 1 y así será hasta el 10 listo en la otra columna vamos a colocar los cálculos de cada uno de esos números de cada uno de esos factoriales perfecto si es así entonces vamos a colocar una nueva variable din suma as double la cual inicia con su valor cero y con el primer buque vamos a decir a la variable suma que es igual a lo que estamos recorriendo en ese momento con el primer buque y para el segundo buque vamos a decir suma que será igual a suma por la variable j para que luego en el primer buque justo al final del segundo buque vamos a concatenar el resultado de la suma o bien vamos a colocarlo mejor en la columna b porque si lo concatenamos se van a ver justo por acá y no se va a ver muy bien en este caso para excel por supuesto vamos a decirle punto sales y 2 será igual y colocamos este símbolo de igualdad y lo concatenamos con la variable suma perfecto veamos que sucede probamos decimos 15 y ahora podemos apreciar los cálculos de cada uno de esos números aquí deberíamos colocarle un formato podemos hacerlo por acá después vamos a hacerlo por acá ram abrimos y cerramos punto nombre forma que es igual y colocamos formato listo ahora quitamos esto y decimos columns 2 que sea la columna 2 regresamos entonces a nuestro a a nuestra hoja y vamos a decirle que sea 15 ahora sí podemos apreciar un poco mejor los valores generados aquí hemos entonces los factoriales 1 de 2 de 3 de 4 de 5 y cada uno de esos factoriales va a tener sus cálculos que sería entonces el producto de cada uno de esos números 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así será sucesivamente listo muy bien ya lo hemos visto con visual basic en excel así que vamos a hacerlo con si char vamos a abrir nuestro visual estudio esperamos unos segundos esto demora un poco y seleccionamos el proyecto consola el cual usamos en todos los vídeos para trabajar con si char un ejemplo de consola muy bien listo tal cual declaramos una variable inc n listón y vamos a acomodar un poco por acá nuestro código debe pedir entonces lo siguiente console punto red line y vamos a decirle favor coloque el número de términos listo quitamos por acá punto y coma vamos a quitar esto ok variable n recibirá el valor introducido por el usuario red line abrimos paréntesis por acá como esta variable es entero y el valor introducido por el usuario es un string entonces le decimos in punto pairs para convertir este número muy bien primer buque for in y es igual a 1 y si es menor o igual a la variable n entonces decimos que y vaya incrementando de uno en uno listón y en nuestro primer buque con sol punto red line que se imprima el valor de la variable y listón y después del buque le decimos con sol punto red para que tenga una pausa y así entonces espere que el usuario pulse una tecla vamos a compilar listo ahora vamos a esperar ejecutamos el botón veamos que sucede favor coloque el número de términos decimos 15 y vemos los números generados del 1 hasta el 15 y por cada número generado vamos a trabajar con nuestro segundo buque para que muestre también esos números según ese número generado por lo tanto colocamos justo después en for in j en este caso que sea igual a la variable in si j es mayor a 0 entonces j que vaya decreciendo listo de uno en uno muy bien y justo por acá le decimos con sol punto fíjense que en este caso tenemos que seleccionar drive dado que drive va a servir para imprimir el valor o el dato al lado si con red line va a haber un salto de línea por lo tanto seleccionamos en este momento ride y colocamos la variable j listón ejecutamos una vez más y colocamos 10 claro aquí vamos a ver que aparece 1 2 2 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 5 y así será sucesivamente porque estamos haciendo el salto de línea con el primer buque vamos a quitarle ese salto de línea y aquí justo después colocamos su salto de línea ok para que aquí entonces se imprima con el método ride y para el segundo también con el ride para que se coloque justo al lado ok porque siempre vamos a tener el salto de línea que sea el salto de línea después que se impriman todos estos valores listo ejecutamos una vez más y le decimos 10 y listo ya vemos entonces los valores generados para 10 entonces 1 1 2 2 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 y así será sucesivamente muy bien pulsamos por acá y le decimos ahora tal cual como hicimos con visual basic tenemos que hacer lo siguiente vamos a decirle justo aquí que se concatene para colocar el símbolo de exclamación y al lado concatenamos una vez más para variarle y listo porque aquí vamos a restarle menos uno tal cual como hicimos con visual basic en excel y justo por acá vamos a colocar creo que sería entonces antes colocamos el símbolo de multiplicación y lo concatenamos con el símbolo de más concatenamos perfecto se hace entonces ejecutamos una vez más y decimos 10 y haremos un zoom y vemos entonces factorial de 10 entonces hasta el 10 1 1 2 2 2 por 1 3 por 2 por 1 4 por 3 por 2 por 1 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así será sucesivamente listo muy bien al final entonces queremos imprimirla el cálculo de cada uno de esos números por lo tanto declaramos una variable doble llamada suma la cual inicia con su valor 0 dentro del primer bucle decimos a la variable suma que es igual a lo recorrido en ese momento con el primer buque y para el segundo buque decimos suma que sea en este caso por igual eso es igual a decir suma es igual a suma por ok aquí se está abreviando y lo multiplicamos por la variable j muy bien y aquí antes del write del saldo de línea decimos entonces console.write para que se coloque al lado le decimos que sea igual concatenamos con la variable suma listo muy bien ejecutamos nuestro código una vez más aquí va a haber un error cuál será el error donde está el error donde está el error ejecutamos una vez más error de compilación desea continuar no donde está el error veamos y suma igual así ahí suma allá con razón listo ya lo vi perfecto ejecutamos una vez más le decimos 5 y vemos entonces factorial de 1 es 1 factorial de 2 es 2 por 1 igual a 2 factorial de 3 es 3 por 2 por 1 igual a 6 factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1 igual a 24 y factorial de 4 y factorial de 5 o sea entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120 que tal si lo hacemos por 10 le damos por 10 colocamos 10 y vemos entonces factorial factorial claro claro que tal si colocamos un color porque está como que console punto ajá por gran color igual a console emm green si y console.title que es igual factoriales listo listo ejecutamos una vez más listo ya tenemos entonces como encabezado o título factorial y en color verde colocamos entonces 12 y vemos los números generados vemos factorial de 2 entonces 1 es igual a 1 2 por 1 3 por 2 por 1 4 por 3 por 2 por 1 y cada 1 con sus respectivos cálculos perfecto muy bien entonces ya este es todo ya hemos visto como generar una lista de los números factoriales empleando visual basic en excel así como también con cichar listo muy bien nos vemos en la próxima oportunidad como siempre mis respetos hasta entonces desde en la próxima ah 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 Gracias por ver el video.